Ustedes no me van a dejar mentir, si hay una división atractiva por estos días en el mundo del boxeo es la del peso ligero, la de las 135 libras, qué cantidad de boxeadores, hay mucha juventud de ahí, hay talento, pero también es la división del mundo en que vivimos, en el mundo de Instagram, de YouTube, las redes sociales, el de enviar retos por ahí, y vimos uno hace unas horas solamente. El de Ryan García, el rey de YouTube, yo no sé si Ryan García es más YouTuber que boxeador o viceversa, pero tiene esa cantidad de millones de suscriptores también en Instagram, el muchacho de 23 años está en la edad de eso, verdad, es un fenómeno de las redes sociales. Y bueno, ahí también se metió Oscar de la Hoya y todo esto a raíz de la victoria de Germonta Davis sobre el Pitbull Cruz y utilizaron las redes sociales para tanto Ryan García como Oscar de la Hoya para retar a Germonta Davis o si quieren minimizar la victoria del estadounidense, considerado por muchos el rey de esa división, pero la victoria contra el Pitbull Cruz. ¿Qué fue lo que dijo Ryan García? ¿Qué fue lo que dijo Oscar de la Hoya? ¿Qué le respondió Germonta Davis al YouTuber boxeador Ryan García? Y hasta Floyd Mayweather Jr. que se metió en la conversación. ¿Eh? No me digan que no es atractivo esto. Más allá del tema boxístico, este de las redes sociales, los retos, las constantes amenazas, dime que yo te respondo. No me digan que esto no es atractivo. Ese es el mundo en que vivimos. Bienvenidos al 2021, ya casi 2022. Estamos a unos días para el 2022. Pero estos muchachos de las 135 libras están muy, pero muy metidos en las redes sociales. Pero el que más metido está es Ryan García, que tiene techo de vidrio y le lanzó piedras a Germonta Davis. Y sabíamos que Germonta Davis no se iba a quedar con el techo roto, ¿no? Esas piedras iban a ser lanzadas de vuelta, como lo hizo el Tank. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Usted quiere saber la película completa? ¿De qué estoy hablando? Bueno, tienes que ver el video completo. Suscríbase si no lo ha hecho y active la campana para que reciba notificaciones. Si al final del video usted queda complacido, si queda bien informado, regálame un like. Suscríbase porque vamos rumbo al primer millón de amigos. Y quiero que cuando el día llegue, estés presente. Porque has estado ahí desde el primer día, porque te veo y leo tus comentarios. Hablando de YouTube, el YouTuber mayor. Tiene que ser uno de los mayores YouTubers en el mundo del boxeo. El jovencito, Ryan García, de 23 años. El invicto, el que pertenece a Golden Boy Promotion. 21 y 0 y 18 de sus triunfos por la vía del knockout. Bueno, como muchos han hecho después de la victoria. Ya he hecho varios videos sobre eso. Para mí, clara victoria de Germonta Davis sobre el Pitbull Cruz. Muchos han salido a criticar la forma que ganó. A decir que Germonta Davis no es tan bueno como se pensaba. Que fíjense con el trabajo que derrotó al Pitbull Cruz. Y yo lo he dicho también. No se dan cuenta que con estas críticas así lo que está es minimizando. Lo que fue una tremenda actuación del jovencito mexicano. El Pitbull Cruz a sus 23 años de edad. Cuando usted dice que, bueno, mira, este hombre no es tan bueno. Ya se le vio las manchas. Además, no es eso que nos quieren hacer pensar. Lo que nos venden. Le están quitando para mí mérito ahí a la actuación del Pitbull Cruz. Que a mí sí no me van a hacer cambiar de opinión. El mexicano tuvo una sólida actuación para muchos. Inesperada contra Germonta Davis. Que para mí es un tremendo pugilista. Más allá de lo que puedan decir algunos después de su victoria el pasado domingo. Pero bueno, Regan García salió y le dijo, luciste mal. Esto y lo otro. Yo te derroto si nos enfrentamos. Claro, él está buscando pelear contra Germonta Davis. Pero Regan García es uno de esos que pelea con todo el mundo, pero al final no lo hace con nadie. Pelea más o reta más de lo que trabaja. Ustedes recuerdan. Señores, la última pelea de Regan García fue contra Luke Campbell. Ya va a ser un año porque fue el 2 de enero. La única. Una pelea en el 2021. Tuvo una pelea en el 2020. Tuvo dos peleas en el 2019. Y claro, después se iba a enfrentar a la Avejón Fortuna, al dominicano. Y salió el problema de depresión, de ansiedad. Se retiró por un tiempo del boxeo. Después, lamentablemente, se iba a enfrentar a David Haney y se lesionó una de sus manos. Por eso es que Goyo Díaz tuvo que ir a enfrentar a David Haney. Es decir, si no es una cosa, es otra. Pero Regan García no pelea. Y ha sido criticado hasta por el propio Canelo Álvarez. Su amigo ahí, porque él pertenece al Team Canelo. Su amigo en el equipo de Edi Reynoso. Canelo le dijo. Hicimos también videos sobre eso. Oye, te veo distraído. No te veo entregado. Para ser boxeador tienes que estar en esto las 24 horas al día. Los 7 días de la semana. No te veo en el gimnasio. Un mensaje. Un mensaje que ustedes no vieron. Del Canelo a Rayan García. Y de verdad que lo que hace más es retar, meterse en las redes sociales. Por eso yo decía al principio de este video. Yo no sé si es un youtuber primero o un boxeador primero. Para mí es un youtuber slash boxeador. Esa es la forma que yo lo veo. Tiene que ganarse el derecho de enfrentar a Jermonta Davis. No tiene ningún cinturón Rayan García por ahora. Existieron acercamientos. Ustedes lo recuerdan. Después que Rayan García derrota a Luke Campbell. Prácticamente estaba andando por hecho que se iba a enfrentar a Jermonta Davis. Pero esos acercamientos existieron. Porque Floyd lo dijo. Y lo que pasó es que después Rayan García dijo. No, no. Yo no voy contra Jermonta Davis. Yo voy a enfrentar a Manny Pacquiao. Al final ni Jermonta Davis. Al final ni Manny Pacquiao. Ni se enfrentó a Javier Fortuna por la depresión, la ansiedad. Y después ni se enfrentó tampoco a David Haney por el problema en una de sus manos. A nadie se enfrenta. Pero sigue hablando. Sigue retando. Entonces si tienes el tejado de vidrio. Tratar de minimizar así a Jermonta Davis. Yo sabía que Jermonta no se iba a quedar callado. Y entonces Oscar de la Hoya lo acompaña. No, Rayan García derrota a todos en el peso ligero. La otra cosa que dijo Rayan García es que Jermonta no ha enfrentado a nadie. A nadie. A nadie, por ejemplo, como su último rival. Como Luke Campbell, por ejemplo. Que todos los rivales que ha enfrentado Jermonta son de nivel C. Que de todos los del peso ligero, él es el más débil. Bueno, Jermonta se ha enfrentado a Yeroki Gamboa. Cierto, ya un Yeroki Gamboa de salida. Lo vimos también contra Leo Santa Cruz. Leo Santa Cruz es alguien, el mexicano, que le apagó las luces. También lo vimos contra Mario Barrios. Lo tumbó tres veces. Sí, publicista decente, los tres mencionados. Pero no son esos grandes publicistas porque no estamos hablando de un Gamboa hace ocho o nueve años atrás. Es más que hubiera sido diferente la película. El cubano ya cuando se enfrentó a Jermonta ya iba de salida y lesionado. Recuerden el tema del talón de Aquiles. Pero esa división, señores, ¿qué opinan de las declaraciones de Ryan García? Porque después salió Floyd Mayweather Jr. Y Floyd Mayweather Jr. dijo, olvídate de pelear ahora con Jermonta Davis. Tú tienes que ganarte esto. Dijo, más bien, tú eres un producto de YouTube. Eres un YouTuber. Básicamente lo que le dijo Floyd Mayweather Jr. Tranquilito, Ryan García. Que usted lo que es un YouTuber. Una chica linda lo llamó. YouTuber, chica linda. Un peleador de Instagram y todas estas cosas. Así que de aquí para allá el tiroteo entre el team Ryan García. Porque cuando digo el team Ryan García es Ryan García y Oscar de la Hoya. Y el team Jermonta que es Jermonta Davis y Floyd Mayweather Jr. La guerra de las redes sociales por estos días. Pero Ryan García lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse. Ojalá que no pase más por estos malos momentos de lesiones, de depresión, de ansiedad. Y que deje de retar tanto y que se ponga a trabajar y que le haga caso al canelo. Que se entregue más, que sea más disciplinado y que esté en el gimnasio. Para que pelee, para que pelee, porque habla demasiado. Y veo muy poco para no decir casi nada. Le deseamos la mejor de la suerte a Ryan García. Pero la verdad es que esta división de las 135 libras. Con Teófimo López, que ahora perdió. Pero es uno que también es muy activo en las redes sociales, en Instagram. George Cambosos, lo de Jermonta Davis, lo de Ryan García. Estamos hablando de Lomachenko, el veterano. Es el más veterano de todo eso, junto con el Abejón Fortuna. David Hainin. Fíjense la cantidad de boxeadores. El Rolando Roy Romero, el cubano americano. Jojo Díaz. No, no. Está cargadita esa división. Y claro, me tienen que incluir ahí el Pitbull Cruz. El mexicano de 23 años. Que puso su nombre con esa tremenda actuación ahí en el grupo. En el grupo de estos muchachos de las 135 libras. ¿Qué opinan de las declaraciones de Ryan García? ¿Derrota a Ryan García y a Jermonta Davis? Yo digo que no. Es más, digo que ni Ryan García, ni Rolando Romero. Ni el México americano, ni el cubano americano derrotan hoy. A Jermonta Davis. Pero quiero saber su opinión. De Ryan García. De este reto. De tratar de ridiculizar de cierta manera la actuación de Jermonta. Y la respuesta de Jermonta. Y de Floyd Mayweather Jr. Llamándolo chica linda. Youtuber. Eres solamente un peleador de redes sociales. Suscríbase a Sinolach. Active la campana. Y ahora arranca lo que me gusta. Vamos. Vamos a compartir opiniones. Vengan para acá.